Esta lancha de bajo perfil, donde se transportaban 1,500 kilogramos de cocaína, se convirtió este martes en el tercer gran decomiso por parte de las autoridades costarricenses en solo 10 días. El Servicio Nacional de Guardacostas, en patrullaje conjunto con la Guardia Costera de Estados Unidos y un avión de patrullaje marino, detectaron una lancha de bajo perfil a 170 kilómetros de Golfito. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los tres tripulantes de la embarcación sospechosa intentaron escapar y en su huida lanzaron la droga al mar. Se trató de 60 bultos de color negro amarrados entre sí y 8 kilómetros después, la lancha de bajo perfil fue intervenida por los oficiales. Bueno, estamos muy complacidos porque hemos logrado en 10 días la incautación o decomiso de 6,458 kilos de cocaína. Algo importante, algo que demuestra el trabajo efectivo y el compromiso de los diferentes cuerpos de policía en la lucha contra el narcotráfico. El día de ayer logramos en coordinación un caso con OIJ, el decomiso de cocaína en un pesquero y además también el día de ayer una lancha de perfil bajo tipo semisumergible que también traía una cantidad importante de cocaína. La PSD reportó que se trata de tres colombianos identificados con los apellidos Viveros Patiño de 44 años, Guadil Díaz de 35 años, así como Perea y Varguén de 45, los tres sin antecedentes. Con los 1,500 kilogramos decomisados, se llegó a una cifra de 6,4 toneladas de cocaína en solo 10 días en aguas del Pacífico Sur, cifra que tiene muy satisfechas a las autoridades costarricenses, que enviaron un mensaje a las organizaciones criminales. Este es un mensaje para las organizaciones criminales que no vamos a permitir el que usen nuestro territorio, nuestras aguas para traslegar cocaína. Seguimos adelante, seguimos en la lucha, en las operaciones y esperemos tener más decomisos en estos días. Durante estos decomisos, también se detuvieron a seis personas, quienes quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes.